Como aquí Kymation Crane y vamos a traeros la rotación semanal de campeones Estamos a 30 de noviembre en la pretemporada 2016 Y bueno, estos días había pocos videos porque he estado un poquito malito Pero bueno, a ver si volvemos a la normalidad Lo que iba a decir, tenemos la rotación que tiene a Echo, Jinx, Lessing, Riven, Sejuani, Soraka, Thresh, Tryndamere, Vayne y Veigar Echo, un personaje muy suyo, un personaje que suele ir a mid Movilidad bastante buena, bastante troll con ese ultimate Tiene también la pega de que es un melee que suele ir a mid Pero bueno, el daño es contundente La ultimate, el stun de la W, la movilidad de la E Tiene cositas muy buenas y se coordina también bastante bien con Liches y cositas así La pega a eso, que es un nota melee Luego tenemos a Jinx Jinx es un AD Carry que pues no tiene mucha movilidad A no ser que tire una torre o mate que le salta a la pasiva Pero tiene cositas buenas como por ejemplo que pega desde lejos gracias al lanzacohete Tiene mucha velocidad de ataque gracias a la metralleta Puede pokear o spotear con la W También tiene la E que puede clavar a los enemigos Ya sea defensivamente u ofensivamente Y la ulti para rematar a gente Que también va muy 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 bien Y que mientras menos vida tengan pues más quita Así que pues Jinx es un AD Carry que Que siempre tienes que saber donde posicionarlo y Y bueno, pues a la que más que no te hacen focus Pues a darle con la minigun a tope Luego tenemos Lessing Lessing ya sabéis ese jungla Te lo puedes llevar a top también si quieres Y es un campeón que destaca por su early Un campeón que en buenas manos puede hacer estragos Tiene unos cankeos bastante buenos antes de nivel 6 Después de nivel 6 todavía mejores gracias a la ulti que empuja Luego cuando llegue a mid Mid game Pues a ver Ahí es cuando Lessing sigue dándolo todo la verdad Y si ha hecho no bowling pues será una puta pesadilla para el equipo enemigo Y luego el game afloja un poco Porque su labor Si te han montado asesino Pues tienes que tener cuidado porque puedes estallar Pero si te han montado asesino También con objetos de tanque Pues tu mayor función va a ser intentar asesinar a la AD Carry enemigo Y también pues intentar empujarlo contra tu equipo Para así reventarlo vivo Ya sabéis eso típico de que usas la W Flash, etc Y terminas empujando a la AD Carry enemigo Hacia tu equipo Y la lía espalda Las típicas jugadas de la LSS que están guapísimas Luego tenemos por aquí Bueno, cosa mala de Lessing Necesita unas manos expertas Para poder explotar ese campeón Tenemos luego Riven Riven, una campeona muy suya también Usa enfriamiento solo Así que puede spamear habilidades Suele ir a top Un campeón Que gracias a que no usa mana ni nada de eso Pues spame habilidades Con lo cual puede estar en top hasta que ella quiera Tiene Tiene un combo bastante bueno De habilidades Un stun Con la QB tiene movilidad Con la E un escudo Y también más movilidad La ulti Que le aumenta el daño La pasiva que le aumenta el daño También pues tiene la mecánica esa De cortar las animaciones Con la E o con la Con Hydra ¿De acuerdo? Y es un campeón que Que está muy guapo Está muy guapo cuando le has cogido el truco A cortar las animaciones Y a hacer dos cosas en uno ¿Sabes? Entonces cuando aprendes realmente a explotarlo Aunque es verdad que hicieron un cambio Le hicieron un nerfeo Para que tuvieras que hacer Tuvieras que Que cargar la El filo ese El recurso ese raro Para que ultimate meta en verdad bastante Ultimate ahora ya pues Pues no mete tanto Pero igualmente O sea Hace un delete Del copón ¿Sabes? Con Con tres golpes y medio Te follas a cualquiera ¿Sabes? A mid light Con la señorita Riven Lo malo No sé Que te tienes que acercar a los enemigos A mano Entre comillas Aunque puedes usar las habilidades Pero tú sabes Que Que no tiene cap closer de verdad Ni nada de eso Yo diría que hacer la pega Tenemos luego A Sejuani Un campeón Que suele ser Bungler Te lo puedes llevar a top Si quieres Un campeón Que antes de nivel 6 Gankea decentemente Y que después de nivel 6 Gankea de forma Excelente Gracias a su ulti Que Que mete un stun Y si metes un stun Pues ya me dirás Que gan Que estás haciendo ¿Sabes? Tiene también Un Bueno pues Una Una Característica Que me gusta mucho Que es que Te puedes comprar Liandry Y con todos estos campeones Que hacen área Me gusta comprarme Liandry Con por ejemplo Mumu y estas cosas Pues te compras Liandry Y luego ya Tanque O lo que tú quieras Y termina siendo Un tanque Que desgasta muchísimo Gracias a ese objeto Y que empiezas a quitar Porcentaje de vida Por la cara Aparte como ralentizas Con Con Sejuani Pues con más razón Ya que Liandry entonces Empieza a hacer más efecto Y Y es una locura Cosa mala de Sejuani Pues bueno Tienes que tener cuidado Con el mana No sé Unglea tampoco Que vaya muy 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 sobrada No sé Pues Pues no sé Que más pega puede tener Bueno Entonces pues Evidentemente El control de mana Y que Y que bueno Pues eso Luego tenemos por aquí A Soraka Soraka es a Heller Que no se cura a sí misma ¿Sabes? Es tan generosa Que dice Yo a mí No me curo Un campeón Que Bueno Pues es Soraka Ambulancia Cura con la W Con la Q Pues se cura a ella Si es cierto Algún campeón enemigo La hay que clavar A los enemigos Si se están ahí Media hora esperando Para que se Se claven Luego tiene la ulti Que cura a todo El equipo oleado Este es donde estén Y si tienes Menos de 40% De vida Le curas todavía más Con lo cual De puta madre Pero Pero lo malo De Sorakita En los W Y su rango Sobre todo Tiene un rango Muy muy bajo Así que si quieres curar Al tanque por ejemplo Tienes que acercarte Mucho a él Y eso te va a exponer Y aparte Como curas Al tanque O a lo que sea Pues te quitas Vidas a ti Con lo cual Pues Te estás convirtiendo En un caramelito Y Soraka No tiene método De vida Ninguno Así que en mi caso Que puedes estallar Muy fácil ¿Qué más tenemos Por aquí? Thresh Thresh Un support El señor support Thresh es capaz De hacer jugada Vamos Como el solo La W Esa mecánica Que está totalmente OP Totalmente rota Yo espoteo Yo pongo escudos Yo hago que atravieses paredes Te salvo el culo Así De gratis Salvo el culo A los AD Carry O a quien haga falta Luego tengo La Q De Blitzcrank Pero mejor A ¿Sabes? Porque te tengo más tiempo Y yo puedo ir hacia ti Y luego te puedo meter la E Y te puedo meter la ulti Y te puedo dar por culo Muchísimo Y encima tengo Total que potenciado Que te jodan ¿Sabes? Luego tiene la E Que es eso Empuja Y da por culo Luego aparte Tiene estadísticas aumentadas Gracias a A las almas que va cogiendo Que no me acuerdo Que le daban Si era AP y armadura Puede ser ¿No? Es totalmente Roto ¿Qué más tiene? Bueno La ulti Que mete un huevo ¿Y qué no tiene? Bueno Pues no tiene Que no cura Es la única pega Que le podemos decir No cura Pero claro Si es que nos hace falta Como nos hace falta cura Pero si está golpe ¿Sabes? Dios mío Puto trash Chaval Algún día le cambiarán No Estoy mintiendo No me van a cambiar Tryndamere Tryndamere Un campeón Que suele ir a top O a la ungla Si te lo llevas a top Pues nada Ahí te está Pues todo el día Porque no No usas mana Ni nada de eso Usas como recurso Ira Y la ira Lo que hace Es aumentar tu probabilidad De crítico O curarte Cuando la usas La ira Pues Si mantienes la ira alta Tendrás alta probabilidad De crítico Así que Podrás hacer unos tradeos Bastante curiosos Luego si te lo llevas A la jungla Los gankeos Pues son decentes Gracias a que Ralentizas con la W Pero Un poquito más En cuanto a top Pues depende Del campeón enemigo Que te salga Y bueno Pues vivir Normalmente Si te gankean Puedes vivir Usar la E Para huir Con la ultimate Pues puedes Puedes sobrevivir Debajo de tu torre Así que No hay muchas pegas Eso si La verdad es que Trinamer Es muy Muy buena mi bola Porque Trinamer Es su especialidad Y por ahí Hace split push Y A da por saco Bastante Porque como puede Oír con la E Entonces Pues eso que tiene Estaba notando Pues el pecho Bastante agarrotado Pues sigo Un poquillo malo Tenemos a Bain Bain es un AD Carry Que tiene poquito rango Pero es muy matona Un campeón Que a late Va muy potente Gracias a ese daño Verdadero que hace Y Cada tercer golpe Ya sabéis El daño del futuro Luego aparte Tiene ultimate Que le aumenta la D La pone invisible Con la Q Esquivas Skillshots Si eres muy habilidoso Pues Bain Es tu fiel amiga Con la Empujas Buah Es una puta barbaridad Lo que puedo hacer Bain Eso si En la fase de línea La vas a pasar Canuta Porque es que Con el rasgo que tiene Te va a pokear Quien sea como un cabrón Y Y te van a joder Bastante Pero luego Luego es que vas a meter Un cojón ¿Sabes? A la que te consigas Tu ojo de rey arruinado O alguna tontería Así La lías parda La lías puto parda ¿Sabes? En fin Vamos con Veigar Bueno Cosa mala de El rango Veigar Veigar Pues ya lo vimos En la LSS Como se puso Y Veigar Es un campeón Que Que no tiene Mucha movilidad Pero es capaz De estallar A cualquier campeón AP enemigo Muy fácilmente Aparte Tiene la cárcel Que Que zonea Hijo de un huevo Tiene El meteorito Va consiguiendo AP Gratuitamente Matando bichos Y todo Gracias a la Pasiva de la Q ¿Qué más tiene? Bueno Pues Mucho daño Es que ya está Tiene mucho daño Aparte Es verdad Regenera mana pasivamente Gracias a la pasiva Tiene como un Grial Impuro de Atenea La El efecto pasivo De ese Que regenera un 1% Del mana que le falta O algo así Era algo así No me acuerdo Ahora mismo bien Pero bueno Estaba Estaba bastante bien Pero eso Lo que le falta Es movilidad Y si le van a estallar Pues Pues va a estallar Vegard va a estallar Eso sí Se puede llevar uno Por delante Si le mete el combo entero Ese nota Se va a chuparla ¿Sabes? Vamos a deciros Los campeones Con los que me quedaría yo Tenemos aquí A Echo Evidentemente Luego por aquí Sejuani me gusta mucho Aunque Realmente Riven O Lesins Son más potentes Thresh El suboropé Y Bueno De los otros No me hace ninguna gracia Ninguno Pero bueno Comentadme cuál es el campeón Que queréis probar vosotros Espero que os haya gustado Perdonad Que No sé La voz Si la tendré un poquito A tocar Todavía o no Creo que sí En fin Like, favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosa Arroba Que me he hecho Uncrane Y Nos vemos Y Y Que me he hecho